Vamos a hablar un poco de la importancia de Colombia Aprende en la educación en Colombia. El portal Colombia Aprende tiene una gran cantidad de contenidos didácticos, interactivos, dinámicos, de fácil acceso a todos los estudiantes. Solo es que el docente se dedique a explorar, a indagar qué tipo de herramientas según su asignatura necesite. Yo los invito a que desde sus diferentes áreas específicas del conocimiento a la que ustedes se dedican, exploren las herramientas ofrecidas por el portal Colombia Aprende. Tenemos entre estos las cápsulas educativas, la cual abarca los grados de 1 a 11, en las asignaturas de ciencias naturales, lenguaje y matemáticas. Maneja una estructura, las cápsulas educativas, tal que tiene la guía del docente, la cual el docente debe revisar antes de planear su clase, porque ahí le indica inclusive el derecho básico de aprendizaje, los objetivos que va a tomar y una serie de estrategias didácticas según las personas encargadas por el Ministerio de Educación para elaborar este material. También se encuentran una gran cantidad de videos y aplicaciones interactivas en la cual el niño, explorando, aprende. Es decir, que no vas a encontrar un concepto tajante, la definición X, tal, no, no lo vas a encontrar así. Vas a encontrar que al chico lo van induciendo a encontrar la respuesta. Con eso realmente es que nos vamos a ubicar en las cápsulas educativas. También tiene como un cuadernillo para el estudiante, donde van a estar todas las actividades que éste debe realizar. Tenemos también las aulas sin fronteras. Las aulas sin fronteras tenemos material para diferentes asignaturas, las que vimos anteriormente, y ciencias sociales, para los grados séptimo, octavo y noveno. También maneja una guía del estudiante, maneja una guía del docente y mucho video. Mucho video. Te colocan una guía y un video que te explica cómo debes realizar esa guía. Eso es bien importante. Nosotros en esta modalidad debemos concientizarnos de que no es colocar un documento PDF y que el muchacho haga la tarea. Y en estos momentos de crisis, colocar un documento PDF para que el papá le ayude a hacer la tarea sin que sepa de nada. Entonces, el docente, si coloca una actividad, debe colocar claramente cómo debe hacer la actividad con el material suficiente para ello. Ya sean videos, infografías, imágenes, páginas web, material de Colombia Aprende, material de Chile, tiene mucho buen material. YouTube hay mucho buen material que puede aplicar a nuestras clases. Entonces, la idea es ir explorando. Aquí solamente me estoy basando en los materiales de Colombia Aprende. Para las personas que enseñan inglés, está el Plan Nacional de Bilingüismo, ¿sí? Está Leer en mi cuento. Tenemos los canales de Señal Colombia. Tenemos RCTV. Que aunque parecían que son canales de televisión, ¿sí? O de radio, cuentan con una cantidad de recursos para educación. Me he tomado la tarea y está aquí enfocado en este curso a cómo desde Colombia Aprende. En unos sitios estratégicos tienen unas actividades propuestas en sitios documentos PDF, tal cual. Pero para realizar esa actividad, tú debes de ir y ver un programa en Señal Colombia, que sería Mi Señal en este caso, o ARCTV. Y ver el capítulo que te indica. ¿Qué propongo? Yo propongo que como vamos a crear un ambiente virtual de aprendizaje en la web 2.0, que ya lo vamos a ver cómo va a quedar en este curso. Yo propongo que en lugar de decirle al papá, al padre de familia o al estudiante, no, vaya y búsqueme una guía aquí y después vaya y rebúsquese en internet cómo resolverla. Yo lo que digo es, aquí está la guía, aquí está el material con que vas a resolver esta guía. Aquí está este taller, aquí está el material con que vas a resolver este taller. El profesor es el que debe buscar la información, porque el profesor es el experto temático. Cuando alguien está ayudando a hacer una tarea, simplemente está indagando en internet y hay mucha información que no es fidedigna. Además, si el docente ha visto este material con el que le va a entregar a sus estudiantes y lo ha evaluado, lo ha analizado y dice, bueno, la rigurosidad científica que tiene es buena, los contenidos son buenos. Me parece que las estrategias didácticas que está utilizando el autor de este material son buenas. Listo, tomémosla. Entonces, mi invitación para cerrar. Vamos a explorar todas las herramientas que tiene el portal Colombia Aprende. Para eso, comenzamos inscribiéndonos en el portal. Necesito que cada una de las personas que tome este curso, lo primero que haga es inscribirse en Colombia Aprende. Cree su usuario, su contraseña y ya haga parte de este plan nacional. Esto es de Colombia, esto es de todos. Gracias.